Ahora tenemos una nueva charla a cargo de Paula Sánchez de GG México, ella es desarrolladora frontend y líder de escalabilidad en Runa HR, amantes CSS, JavaScript y React. ¿Cómo va Paula? Hola, buenas tardes, súper bien, ya por acá súper conectados con ustedes. Genial, genial, bueno, todo tuyo este espacio entonces. ¿Qué sería hacer un co-review dentro de nuestro equipo de desarrollo? Bueno, pues me he tomado la molestia de encontrar distintas definiciones y dentro de las que más me gustaron y en la que mejor creo que se puede definir este proceso es en la disciplina de explicar y debatir tu código con todo tu equipo de trabajo. Entonces, eso es una tarea bastante importante, bastante complicada en muchos casos. Y entonces, ¿por qué sería que nosotros querríamos en nuestro equipo de trabajo hacer un co-review? Pues esa respuesta tiene distintas respuestas, distintas opiniones dentro de la que uno primero pensaría es como pues encontrar bugs, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar bugs, vamos a saber qué problemas puede llegar a tener nuestro código. Y pues lo cierto es que yo considero que esta es como la última de las cosas en la que nosotros tendríamos que poner nuestra atención. Realmente existen puntos mucho más importantes por lo que nosotros realizamos co-review dentro de nuestra empresa. Y algunos de esos puntos de los que yo he considerado, creo que el más importante definitivamente es transmitir conocimiento. Cuando nosotros hacemos un co-review dentro de nuestra organización, pues lo que estamos haciendo es evaluar y aprender acerca de la solución que uno de nuestros desarrolladores ha tenido acerca de un problema, un feature o algo, un requerimiento que nos han planteado en nuestra aplicación. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que nosotros realmente tenemos que entender del co-review. Lo siguiente es que nosotros tenemos que crear una cultura de solidaridad entre el equipo. Eso es súper importante porque si nosotros nos podemos apoyar, nos podemos entender puntos fuertes y puntos débiles de nuestro código, pues al final del día nuestro código y nuestro producto en general lo va a ver y se va a ver representado en muchísimas cosas. Lo siguiente es que nosotros de repente cuando hacemos código, pues pensamos en una solución, pero no necesariamente es la única solución que nosotros podríamos llegar a tener. Tener un punto de vista alternativo siempre es muy importante. Siempre podemos encontrar otra solución que puede ser mejor, más sencilla, más rápida para todo el equipo y eso es súper valioso. La siguiente es un punto también importante y es que nosotros tenemos que aprender a discutir sanamente las soluciones que nosotros tenemos dentro de nuestro equipo. Es decir, hay que respetar las opiniones de los demás y tener en cuenta que nuestro objetivo es sacar un mejor producto y entre todos evaluar y entender cuáles son las mejores soluciones que nosotros podríamos llegar a tener en ese caso. O sea, un punto importante también es construir una guía de estilos. Puede ser que uno tome una guía de estilos como referencia, por ejemplo, yo que sé, la Airbnb, que es una, es un style guide muy conocido de JavaScript. Pero puede ser que, por ejemplo, nosotros digamos como, vale, es que a mí esta regla no me gusta o no se me acomoda o resulta que en distintos code reviews que yo he hecho me he dado cuenta que todos estamos comentando como esta cosa es linked, estamos comentando alguna propiedad. Entonces, estamos haciendo como un juego para evadir las reglas que nosotros mismos nos hemos puesto. Entonces, en ese proceso de corrido hay que evaluarlas y darnos cuenta como estamos cayendo en duda técnica o definitivamente pues no. Y simplemente estamos haciendo un juego para quitar, por así decirlo, una regla que realmente no hacía sentido. Entonces, eso nos hace que nosotros tengamos que construir una guía de estilos mucho más adecuada y como custom para lo que nosotros queremos dentro de nuestro equipo y ver en nuestro código. Y pues el resultado de todos esos puntos es que nosotros definitivamente vamos a obtener calidad en nuestro código. Código, código mucho más legible para todas las personas porque cuando haces code review, pues realmente tú estás evaluando que todo eso que tú estás poniendo en líneas de código realmente es comprensible para todas las personas que en el futuro van a estar trabajando con esa herramienta, con ese código, con esos features. Entonces, entramos al punto importante, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo le hacemos para mejorar este proceso dentro de nuestra organización, dentro de nuestro equipo? Y yo he definido algunos puntos que me parecen bien importantes. El primero es que cuando nosotros somos autores del pull request, nosotros tenemos que proveer toda la información posible acerca de nuestro código. Todo lo que nosotros más podamos decir de manera explícita y ayudarle a los lectores a entender qué fue lo que hicimos es lo mejor, es lo más importante en este punto. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros proveer como mínimo para que nuestro PR sea legible? Entonces, primero tenemos que marcar nuestro requerimiento. ¿Cuál fue nuestro requerimiento? Que puede ser una carta en Gira, que puede ser Trello o cualquier cosa que usemos a nivel de Product Manager. Los siguientes serían Screenshots. En el caso de nosotros, evaluar CSS es muy complicado. O sea, no siempre tú te imaginas cómo se ve algo con el código. Entonces, los Screenshots hacen como un valor muy, muy, muy importante. El siguiente es agregar labels. Decirle al usuario, a los demás miembros del equipo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un feature? ¿Estoy haciendo un bug? ¿Estoy haciendo una mejora? ¿Qué estoy haciendo dentro? ¿Qué es lo que planteo yo dentro de mi pull request? Una lista de cambios. Es decir, cambié el componente tal o cambié tal cosa. ¿Qué fue lo que yo hice? Cambio de versiones. ¿Yo cambié alguna dependencia realmente de mi JavaScript o cambié alguna gema? ¿Qué fue lo que cambié? En el caso de backend, hice alguna migración. Es importante que cuando yo quiera probar ese pull request, pues, tenga que correr las migraciones en local. Y algunos riesgos que nosotros podamos llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, alguna variable de entorno o algo que en el momento de hacer deploy de nuestro feature, pues, tú tengas que agregar para que esto funcione. Entonces, ¿cómo debería verse más o menos esto? Pues, aquí tenemos un ejemplo muy sencillito realmente. Linkeamos la card que está hecha en Jira. La descripción, pues, de nuestro feature es que en el mes de diciembre los patrones están obligados a pagar un aguilando súper jugoso a todos los empleados. Y tenemos que generar el cálculo de ese ajuste anual. Ponemos un screenshot. Hacemos una lista de cambios, cambiamos el componente de aguinaldo, le cambiamos la versión de React, hicimos una migración y hay un riesgo que hay que poner una variable. Entonces, más o menos eso es como lo que yo considero que sería lo mínimo aceptable para yo poder leer y entender un pull request de una persona. Aquí también hay una guía que a mí me ha gustado bastante. Simplemente dejé el link, pero al final de la charla, pues, ahí como ocurre para que se pueda escanear. Y son como algunas guías de estilos y algunas recomendaciones para hacer co-review acerca de CSS, pues, no vamos a ahondar en este tema. Pero, pues, estaría cool que le echaran un ojito por ahí. El punto 2 es por parte de quien está revisando nuestro pull request. Entonces, quien revisa nuestro pull request debería ser una persona que hace preguntas, que es consciente del trabajo que le ha llevado a esta persona presentar este feature. Entonces, es una persona consciente de eso y que no trata de atacar, sino que trata de preguntar y entender por qué razones el código se hizo de esta manera. Y tiende a llevar al usuario a tener como diferentes opiniones acerca de lo que acaba de hacer y, pues, como resultado de esto, mejorar su código. Entonces, pues, en este punto es importante que sepamos que hay que sobrevivir a la crítica de las personas y entender que hay que dar y recibir feedback de manera muy positiva con respecto a lo que nosotros estamos planteando. Bueno, lo siguiente es que, pues, no es necesario que nosotros seamos súper serios todo el tiempo en nuestros PRs. Realmente, nosotros podemos ser mucho más amigables, podemos tener incluso una convención. En la empresa donde trabajo, pues, muchas veces nosotros nos dejamos así como un simbolito de súper cool cuando existe un gran trabajo, cuando ya está listo. De pronto ponemos unos ojitos cuando creemos que, pues, esto está raro o así cuando, uy, queremos iniciar una discusión. Esto, no sé, no está tan cool, no está tan claro para todos. Entonces, creo que ese es otro punto importante. Otra cosa es que tenemos que saber que el call review no es algo que solamente hacen nuestros líderes. No solamente lo hacen las personas de un perfil senior, sino que lo hace todo el equipo. Todas las personas tienen algo súper importante que aportar en este proceso. Es decir, todas las personas, así sean junior, son capaces de ver cosas que incluso otra persona no podría. Entonces, todas las personas tenemos nuestro rinito que aportar. Y es súper importante que todos los miembros del equipo se sientan comprometidos con la calidad del código que está saliendo. Y es el call review el punto crucial donde uno tiene que decir sus opiniones y levantar las preguntas que tenga. Otra cosa importante es que cuando hablamos de call review, pues, es muy importante que uno empiece a tener como cierto hábito. Esto no va a funcionar si uno no tiene el hábito todos los días de estar revisando los pull requests que están abiertos. Entonces, uno tiene que crearse como un cierto hábito de llego, empiezo a trabajar, abro mi laptop y lo primero que empiezo a ver son cuántos pull requests salieron el día anterior. Y los empiezo a ver. Y esto no me tiene que tardar horas, sino que no me tiene que tardar sino unos 15, máximo media hora. Porque, pues, si no, sería demasiado tiempo. Pero ustedes dirán, ¿cómo hago yo para revisar un montón de pull requests en 15 minutos? Es que es muy poco tiempo. Y ahí es donde tenemos que elaborar también una estrategia para que eso funcione. Esa estrategia para que eso funcione es que, pues, yo no puedo mandar un pull request con 100 archivos cambiados. Porque va a ser imposible para el equipo hacer un code review en 15 minutos de 100 archivos. Pero si usted manda nomás unos 15, 20 archivos, un pull request cortito o como sea, pero en partes pequeñas. Es decir, que usted coja su requerimiento y lo divide en pequeñas subtareas. Y por cada subtarea va usted mandando un pull request que se va a ir revisando. Pues, su trabajo se hace mucho más rápido, mucho más eficiente, de manera rápida. También el equipo se da cuenta de cosas que están bien y que están mal, que usted puede ir corrigiendo con el tiempo. Eso también puede llevar a que al final del día, cuando usted termine el feature, pues, tenga que volver a revisar cosas que ya se habían revisado antes. Y que probablemente tengan un cambio de último momento. Pero esta metodología es mucho más eficiente que si usted se pone a leer 100 líneas de código. O se pone a leer 100 archivos en el mismo momento. Entonces, esa es una recomendación que yo creo que en los equipos funciona bastante bien. Y, pues, para esto nosotros tenemos que encontrar ciertas herramientas. Hay ciertas herramientas que a nosotros nos tienen que ayudar a que este proceso sea eficiente. Porque solamente yo de pronto interactiando en GitHub, pues, es complicado que usted llegue a saber todo lo que necesita ver o todos los PRs abiertos que usted tiene en el momento. Entonces, es necesario primero hacer visible. Hacer visible qué es lo que está ahí para revisar y qué es lo que el equipo tiene que poner atención. Entonces, para eso, pues, yo he identificado algunas herramientas que también usamos dentro de la empresa donde trabajo. Y nos han dado muy buenos resultados. Yo creo que son muy eficientes estas herramientas. Me gustan un montón. La primera es Pull Reminders. Pull Reminders es una herramienta súper cool que siempre te está mostrando como en Slack, en un canal de Slack. Todos los PRs que están abiertos, tú le puedes poner un label a tus pull requests que sea como ready for review. Estamos listos para que el código sea revisado y nos envía como una notificación, un mensajito en Slack. Y nos pone el PR, el link del PR al que yo tengo que ir a revisar y qué es lo que tengo que ver, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es, pues, una configuración muy simple que nosotros hacemos. Y es, pues, el tiempo, el canal que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso, el canal se llama co-reviewers. Le ponemos un time zone. Si, por ejemplo, nosotros queremos que solamente nos mande estos mensajes hasta las 7 de la noche, también se puede. Ponemos los labels que vamos a ignorar. Ponemos los labels que son requeridos para identificar los mensajes que nosotros vamos a poner. Y, pues, algunos filtros, ¿no? Si queremos que nos muestre de front, de backend, del repo tal, del repo pepita, todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como algunas de las métricas que Pull Reminders nos ofrece. Entonces, algunas de esas métricas son un listado de todos los PRs que nosotros tenemos abiertos, un listado de quiénes son las personas que están haciendo mayor co-review, quiénes están haciendo menos, cuántos comentarios están haciendo dentro de esos Pull Requests. Y, pues, estas serían como algunas estadísticas que yo digo son las más importantes que un manager o que cualquier persona del equipo debería estar monitoreando. Entonces, la primera sería el tamaño de nuestros PRs. ¿Qué tan grande estamos sacando nosotros nuestros PRs? Entonces, el top de contribución, quiénes son los que más y menos hacen Pull Requests y quiénes son los que más y menos están comentando dentro de esos Pull Requests. Un monitoreo de quiénes ya se han mezclado, quiénes ya se han cerrado. Esta es súper importante y es una carga de trabajo por desarrollador. O sea, no hay una cosa más certera que darse cuenta en GitHub qué personas están teniendo una carga laboral muy alta y qué personas de pronto una menor para que la distribución de trabajo, pues, sea un poco más equilibrada, ¿verdad? La siguiente, pues, sería la duración. La duración del PR. ¿Cuánto tiempo tuve yo abierto ese PR? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Bueno, lo que sea. Otra herramienta que a mí me encanta es CodeClimate. CodeClimate es otra herramienta que a mí me ha llegado a gustar bastante. Esta herramienta es gratuita. Y entonces ahora imagínense qué le puede pasar a uno cuando nadie revisa su Pull Requests, ¿no? O sea, todos estuvieron ocupados ese día, se fueron de parrandas. A ver, Dios, qué pasó, pero, pues, mi compañero no está. Entonces, ¿quién me puede ayudar a mí a hacer como un pequeño CodeReview? Bueno, pues, CodeClimate sería como uno de esos reviewers que nunca te van a fallar. Y entonces, ¿qué información, pues, nos va a mostrar, ¿no? Entonces, pues, nos va a mostrar cierta información acerca de la mantenibilidad que tiene nuestro proyecto. Entonces, A sería como el mejor y, si no estoy mal, F sería como el peor cuando nuestro código, pues, es muy complejo, tiene duplicados, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos muestra eso. Como, ah, mira, es que tienes como código duplicado, podrías refactorizar, te va a mostrar tu porcentaje de coverage. Entonces, aquí tenemos como configuraciones, ¿no? Tú puedes tener un archivo dentro de tu proyecto en donde lo configuras o lo puedes hacer dentro de la interfaz. Ahí, pues, diríamos código duplicado, que me muestre cuando yo tengo demasiados bloques de código que hacen lo mismo. Pues, tenemos el test coverage, que me va a mostrar cuál sería la diferencia de la rama base y con mi pull request, ¿cómo me quedaría el coverage? El coverage no es un porcentaje al que yo le pondría toda mi atención dentro de un equipo. Pero sí que es bueno saber cómo está fluctuando entre los PRs mi porcentaje de coverage, el uso de variables. Por ejemplo, hay una variable que nadie está usando, pero quedó ahí definida. Entonces, él me la va a mostrar. Complejidad de esos riesgos. Este punto yo, la verdad, no tengo ni idea cómo lo hace, pero él a veces te muestra como un riesgo de book, que sabe Dios si esto funciona o no, pero es interesante que te muestre ese tipo de cosas. ¿En dónde debería yo refactorizar? Entonces, a veces en código duplicado te muestra como, pues, mira, esto puede ser un útil o alguna cosa parecida, ¿no? Y se integra con herramientas como los CI, por ejemplo, con CircleCI. Tiene bastantes herramientas con las que se puede poner. Y estos serían como los mensajitos que normalmente CodeClimat nos está sacando, ¿no? Bueno, pues, esta variable está definida y nunca se usó. Tienes bloques similares en 4 lados, puedes refactorizar. O la función pepita excede 58 líneas de código, está muy larga. Entonces, pues, pueden ser 25 líneas, las que tú quieras dentro de una función. Pueden ser más, pueden ser menos. Realmente es algo que se configura. Y, pues, esto. Entonces, otro punto importante sería que nosotros debemos hacer visible todos los estatus de nuestros test en un CircleCI y que también, pues, el CI esté corriendo los test en cada uno de nuestros pull requests. Y, pues, así asegurar que ninguno de nuestros test se va a ir erróneo, pues, a producción. Y, pues, creo que esos son los puntos más importantes que yo he considerado para hacer un buen CodeReview dentro de nuestra organización. Espero que esto haya sido súper útil, que de repente quieran compartir alguno de sus puntos con otros equipos de desarrollo. Y, pues, eso ha sido todo por hoy. Les dejo como este QR. En este QR ustedes van a encontrar toda la presentación, las cositas que he hecho. Los pueden estar viendo, pueden escanearlo, pueden verlo, pueden seguirme como paulesaguz, algo así, en todas mis redes sociales. Y, pues, nada. Muchísimas gracias, chicos. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Wheel of Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.